Música Trabajo en la subsecretaría de turismo y soy coordinadora justamente de ese área. Hoy estamos con la asistencia de zapatillas, que es un programa que en realidad funciona todos los días, de lunes a lunes, a la mañana y a la tarde, y es a demanda. Tenemos además de que cualquier persona pueda acercarse a la oficina de información turística de la plaza 25 de mayo, o en estos casos que trabajamos con escuelas, que es para sensibilizar a todos los ciudadanos de resistencia sobre lo que tenemos, sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad. Resistencia en zapatillas tiene varias opciones, pero en este caso, por el mes de la memoria, se llegó a articular que sea un recorrido por los hitos importantes de la plaza, por las baldosas que tienen que ver con los recordatorios de los desaparecidos, y una visita ya dentro de la Casa de la Memoria, que se coordinó con el museo, donde también se van a pasar cortos sobre cartas que escribieron personas que estuvieron detenidas y pequeños videogramas sobre ese tema. Esta articulación que venimos trabajando en lo que es en el marco de la actividad de la Semana de la Memoria, estamos vinculándonos con lo que es el municipio de resistencia, más precisamente la parte de turismo. La idea es llevar adelante un recorrido por los diferentes espacios, en la parte de la plaza, más que nada, lo que es el Tribunal Oral y Federal, donde se llevaron adelante los juicios a los genocidas a partir de 2010. Después por las baldosas, que son parte de la construcción de la memoria de la ciudadanía también. Y por último, también trabajar acá en el espacio por la memoria, en la Casa, justamente una visita guiada. En este momento tuvimos más que nada la institución secundaria, también una primaria, y bueno, empiezan a hacer un recorrido, también trabajando un material novedoso para nosotros, que son textos y poemas que desaparecen durante la dictadura, que es volver a darle voz justamente a sus escritos en estos momentos. Esas son las relaciones que se tienen de los chicos, es decir, causa mucha intriga, mucha curiosidad, comienzan a aflorar muchas preguntas que quizás trabajando en el aula no se las hace. Entonces, ya la dinámica de trabajo con los chicos es distinta porque ya hay mucha baja tensión, sería trabajando desde el espacio o visitando lugares, por ejemplo, como la Cruz y las baldosas.